Hola, buenas y calurosas también tengan todos ustedes ¿Qué tal pinta el día de hoy? No, pues sí, seguramente lo que ya pintaron ya se derritió porque estamos hechos realmente unos completos muñecos de cera, de ratitos general, ¿para qué se hacen el color, no? ¿Y qué pasa cuando hace mucho calor en la Ciudad de México? Bueno, pues, mi tardos ni perezosos, todos corren mal, por eso presumir en sus redes sociales Soy un bombón, me estoy derritiendo Es cierto, los bombones no son sexys cuando se derriten, se chamuscan le salen así como que unas bolas muy ¿Por qué hacen eso? No, en ese caso si quieren presumir que están derritiendo realmente por el calor a mi coño presuman que se están convirtiendo en un huevito sorpresa ¿Eh? Sí, estos que tienen acá el chocolate y ya saben, ¿no? Porque si ustedes se van a pensar cuando un niño de tres años agarra un huevito el texto del chocolate ahí lo trae y en menos de cinco minutos desaparece el chocolate queda la encuertura y queda el inútil juguete Ya se congeló otra vez Entonces ¡Oh! ¡Faya! Ahí ya está Es que ¿Ya ven? Es que nos queremos congelar un poquito con este calor hasta las computadoras lo saben ¿No? Hasta el sistema dice ya congélate un rato ¡Ah, sí! Porque se ha tanto tanto, tanto, tanto tanto calor que porque todos están presumiendo que son unos bombones que ni es cierto y que están derritiendo como huevitos que no es más bien que da absolutamente nada nada de chocolate ¿No? Sí, como que se antojan cosas frescas una de ellas que se coge la imagen otra por ejemplo pues un par de bebidas y azcadetas y ser mal pensados luego, luego, luego van con las cervezas ¿Pero qué pasa? ¿Por qué dicen que la onda de calor no tiene nada de buena onda? Deberían de poner mal onda de calor o una cosa parecida ¿No? A mí se me ocurrió meterme al metro de la Ciudad de México ¿Están aplicando el segundo? A ver Bueno, por ahí en lo que están arreglando las cosas técnicas a mí se me ocurrió irme a meter a la línea 12 del metro esta famosa línea 12 en donde se están diciendo y presumiendo que la gente se forma para entrar en una hora de pico y uno cuando lo ve lo apruebe ¡Ah, sí, sí, sí! Pero, ¿qué dicha sea que entrando al vagón del metro también todos fueran civilizados? No, imagínense todo caluroso en el vagón de mujeres y no falta la que está ¡Ay! ¿No me puedes mover? Por favor Obviamente yo me hago así yo traigo una varita de naro ¿Ya ven? Y ahí está ¡Ay! ¡Ay! ¡Muébete! ¡Ay! ¡Ya te haré! Y bueno No sirve de nada por marse si adentro se la pasan peleando señoras ¿No? Una señora empezó a retarle a otra ¡Oiga, por favor! ¡Quita su cangulera! Para poderme hacer más para allá ¡No, no es mi cangulera! Estoy embarazada ¡Ah! Casi se agarró del chongo Y otra señora ¡Ay! ¡Oye! ¡No me cierre el codo! ¡Señora! ¡De las gracias que le está enterrando el codo y que no es un hombre disfrazado de mujer para querer y ya sabe ¿No? Porque imagínense con estos silbatitos que nos regaló Mancera ¡Me voy a quitar! ¡Gracias! ...de decir que no. Pero ahí va Teresa, ¿no? A aprenderlas. Y la regañaron la primera vez que aprendió una y dijo, bueno, está bien, ya no las digo. Las escribo las digo. De vez en cuando, por ejemplo, cuando sale el dedito chiquito del pie ahí corriendo, ya saben. De hecho, me acuerdo la primera grosería que yo dije, ¿no? Y dice, ya saben lo que significaba, porque ya sabes, va a ser escuela y tus amigos te dicen, Ay, mira, ¿me gusta la palabra? ¿Quién quiere? Es una palabrota y tú. ¿Cuál? No, ya vas y la presumes todo de brillar con tus papás. ¡Fuck you! Porque ni siquiera te la dicen en español, las palabras en inglés, ¿no? ¡Fuck you! Y tu papá y tu mamá. ¿Qué dijiste, María Teresa? ¡Fuck you! No, hombre. Desde ahí ya me dijeron, no, Teresa, tú, no puedes decir groserías. ¿Me escuchas decirlas? Pues, ¿no? Ah, está bien. Y esa es una de las razones por las que no digo malas palabras, se me complica. Pero en estos calores y en el metro y con los silbatitos que no sirven para nada, pues dan ganas de repente de estar ahí inventando madres, digo, para refrescarnos, ¿no? Es un poco. Ahora sí que hay que refrescarnoslas para que por lo menos el calor aminore. ¿A poco no? ¿A poco no? Pero bueno, antes de que continuar, yo los invito a que ustedes no se vayan porque vamos a tratar un tema muy, muy caluroso. Sí, todavía más para meterle ahí. Las mujeres como brujas. Es decir, las brujas fueron las mujeres más persiguidas de la historia y más temidas. ¿Cierto o falso? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué dice por ahí? ¿Hay mensajes? ¿Cómo dicen? ¿Dice Daniel? Dice Daniel. Itzmena Cortés. No, perdón, Itzmena Cortés. Itzmena Cortés. Hola, Itzmena, ¿cómo estás? Espero que bien y que no tan... Ah, que déjame contarte, ¿no? Que cuando tenemos calor, somos el caviar. Vamos a decir que somos el caviar de la vida, ¿no? Porque da una hueva hacer todas las cosas que dices, ¿no? ¿No? Y, bueno, si se quieren refrescar un poco, vean al crush. Y el que entendió, entendió. Y el que no, ni moja. Así que ya les mando un saludo. Les voy a mostrar un videíto que hice por ahí, de acuerdo al tema. Espero que les guste. Así que no se vayan. Vamos a... Daniel, por favor, que está en los controles, ahí saludándonos, feliz, contento, arreglando los problemas que están aquí. Aquí. Y, bueno, vamos. Así que no se vayan. Voy a tomar un poco de agua. O ya sé, voy a aplicar la de las mamás. Mójate los brazos para que te refrescas. Así que voy a ver si sirve y ahorita en unos minutitos ya les contaré. No se vayan. Vamos a ver. Gracias. Y, bueno, pues se echaron a correr. Entonces, miren, aquí es donde dicen, en esta zona. entonces si pueden escuchar los perros están un poco inquietos no se puede pasar, está muy espeso pero seguimos intentando de este lado a ver gracias me olvidó la lámpara bueno más bien si me olvido porque venían conmigo pues echaron a correr entonces miren aquí es donde dicen en esta zona entonces si pueden escuchar los perros están un poco inquietos no se puede pasar, está muy espeso pero seguimos intentando de este lado a ver que dios hola, hola a todos hoy venimos a grabar a ver si encontramos algo porque nos dijeron que aquí había cierto tipo de actividad así que vamos a ver por ahí es el ruido por ahí por ahí corre y bueno vamos tratando de localizar ese ruido que escuchamos pero la verdad no podemos ver nada se nos olvidó la lámpara bueno más bien si me olvido no sé por qué porque venían conmigo pues echaron a correr entonces miren aquí es donde dicen en esta zona entonces si pueden escuchar los perros están un poco inquietos no se puede pasar está muy espeso seguiremos intentando de este lado a ver qué difícil es pasar y bueno yo ya estoy aquí esperando a ver si podemos captar algo ya es un poco tarde entonces esperemos a ver qué qué sucede ay despertate ah bueno pues ya está clareando un poco ya son las 4 de la mañana creo que ya no vimos nada tengo otra idea vamos a ver si a través del espejo se puede ver algo aquí está el espejín entonces vamos a ver si a través del espejo ¡Ay, ay! ¿Qué tal? ...de este... ¡Ah, ahora sí! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Creo que les haya gustado este pequeño video que hicimos Pues para divertirnos un rato Y para darle entrada a este tema Que es del día de hoy Pero antes vamos a saludar ahí a Daniel Que está ahí en los controles Y dice, no, no Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Tere, bien, gracias Está bien concentrado Pero bueno, imagínense, ¿no? Qué complicado es esto de... La brujería, este tema Que cuando uno escucha la palabra Lo primero que piensa es en estas Mujeres danzando alrededor de uno Sacrificio de niños, de animales Diablos, carneros, todo eso Pero Todo ha sido, digamos Que un ardiente Porque vamos a empezar con la definición La definición tal cual Que dicen que significa Bruja O lo que es una bruja Pero Vamos a preguntarle a ver aquí a Daniel ¿Qué piensa que es una bruja? ¿O qué piensas tú Cuando escuchas la palabra bruja? Bueno Pienso en Pienso en los brujas de Walt Disney Haciendo el par a mí Pienso a la anciana Con la verruga en la nariz Toda vestida de negro Con su escoba No tan último modelo Allá la puerta de su choza Con animales disecados En su consultorio Y Esa es la Es la idea general Que se tiene con Claro, Daniel no, ¿verdad? Pero bueno Les voy a decir más o menos La palabra bruja Que viene más bien De la palabra witch En inglés Significa Mujer sabia Es decir Las mujeres sabías En aquellos tiempos Eran las que sabían De herbolaria Las que eran las parteras Las que eran las Como diría Fox Las médicas Del pueblo ¿No? Entonces Estas mujeres Fueron llamadas Posteriormente Brujas En una forma Digamos que Negativa ¿No? Porque decían Que desaparecían A los niños Que ellas Ellas eran las causantes De las pestes Debido a los conocimientos Que ellos tenían En herbolaria Y en algunos otros Este Conocimientos Porque Pues A veces Inmiscuían A lo mejor Con algunas Este Mancias Iban Llevaban sus conocimientos Más allá ¿No? Y de acuerdo A sus creencias Era lo que ellas Realizaban ¿No? Lo que conocemos Que con magia Negra Y magia blanca Y todo eso Pero simple y sencillamente Era el conocimiento Que ellas tenían De los seres vivos De la naturaleza Cómo funcionaba todo Esta armonización Del ser humano Sin embargo Sin embargo Con el paso Del tiempo Pues la gente Empezó A Digamos que Distorsionar Esta sabiduría Pero vamos a A ver El niño Daniel Levanta la mano A ver Daniel Unos grupantes Ahí Sí maestra Gracias por Permitirme Opinar Bueno En mi En mi opinión Bueno Esto Exactamente Como lo acabas De decir Hay gente Que tenía Conocimiento Acerca De la De la Herbolaria Medicinal Y eran Las parteras Del pueblo Entonces Esto viene Desde la prehistoria ¿No? Desde los antiguos Chamanes Obviamente Más antes También había Esa discriminación Hacia la mujer Entonces No hay Shamanas ¿No? Estas eran Las personas Que también Tenían mucho Conocimiento Pero Posteriormente Por allá Por la Edad media La iglesia Empieza La iglesia Católica Empieza A perder Empieza A perder Adeptos ¿No? ¿Por qué? Porque sus misas Eran muy solemnes Aburridas Entonces Como ahorita Como ahorita No Yo creo que eran peor ¿No? Entonces Por ahí Este Por el lado de Francia Se conoce La antigua religión Que es una religión Que rinde culto A la Madre Tierra ¿Sí? Entonces ellos Lo que hacían Es en época De fertilidad Pues se juntaban Hacían la gran fiesta Y obviamente Aquello terminaba En unas Este Unas bacanales Tremendas ¿No? Este Todos contra todos Eso es lo que cuentan ¿No? Eso es un poco Acerca de lo De lo que De lo que se dice ¿No? Que había Este Para celebrar La fertilidad Pues que tenían Relaciones sexuales A el campo abierto Pero eso ya Ya fue como Una distorsión Para Entonces Entonces La iglesia Pues como Obviamente Aquellas Reuniones Religiosas Porque eran Reuniones religiosas Eran más Atractivas Empezó A relacionarlas Con el mal ¿No? Posteriormente Se les relaciona Con el diablo Y se les dice Que eran Fiestas Paganas ¿No? De hecho Pagan Quiere decir Quiere decir Gente Gente del campo ¿No? Y entonces Empezamos a ver Todo esto Como Símbolo De el mal Y relacionarlo Con el diablo ¿No? Que se le llamaba Entonces O se le sigue llamando De muchas formas Al diablo Empieza a relacionarlo Así ¿Para qué? Para que todo aquel Que no estaba dentro Dentro de lo católico Fuera malo Y fuese perseguido ¿No? Esa es Así es Así es Como se le empieza A relacionar En aquellos ayeres A esta religión Con la brujería ¿No? Pero Aquí hay algo Muy importante Nada más Para terminar ¿No? O sea Ellos hacían rituales ¿No? Ese es el aspecto Religioso ¿No? Puede ser también Que las brujas Tenían un Este Un modo práctico ¿No? Que es lo que muchas veces Nosotros nos imaginamos Cuando nos hablan De una bruja Aquella que hace Amarres ¿No? Que ya de alguna forma La magia Este Invoca a seres Para que Para que pueda Surtir algún efecto ¿No? Algún efecto Ya sobre Sobre personas O cosas O sea Esos serían Digamos Los dos Los dos tipos De Este De brujería ¿No? Adelante No, lo que pasa Es que Precisamente Como eran mujeres Que tenían El conocimiento Y la sabiduría De saber Cómo utilizar Todas las hierbas Y todo eso La gente acudía A ellos Para la ayuda En ese tipo De situaciones ¿No? Porque Se sabía Que Las velas Las plantas Este Y todo Tienen una Correlación Ahí Muy Muy Extraña Y la demás Gente Lo sabía Y si es cierto La mayoría De las personas No es una Antigua religión Era un modo De vida Así se le llamó Porque es Lo que ya Se hacía Desde Desde Antaño ¿No? De hecho Algunas de las brujas Que son más conocidas Que ya están Todavía Mucho más De lo que menciona Este Daniel Están mencionadas En la literatura Con este Circe y Medea Que son dos personajes Mitológicos Y ellas también Eran poseedoras De conocimiento De sabiduría Hacían sus pósimas Eran hechiceras Y Esto Pues ya tiene Todavía Más Más tiempo De lo que tú mencionas Esto es la época De los De los griegos ¿No? Y De hecho Algunas personas Que son Digamos Afines A este tipo De De conocimientos Rinde Adoración Igual A estas diosas Ecate Bien Interrumpido Ecate Este Que es Una De las Principales Que se rinde Fue Aquí En el momento Se reanudará Vamos a ver Si Ya se Reignició Es que Les digo Que con este calor Todo se traba Todo se traba Ya Ya regresó Aquí Pero Bueno ¿No? Entonces Las brujas Siempre deben estar A lo largo De la historia Pero ¿Por qué Esta persecución? Porque hubo Una Persecución Precisamente En especial Hacia las mujeres No tanto A los hombres A los hombres Se respetó Y Ahí les van Algunos datos Interesantes ¿No? En este caso Ya Se empezó Esta cacería De brujas Específicamente Contra las mujeres Porque Precisamente Eran Las Que se dedicaban A curar a la gente A hacer Parteras Y Empezaron Digamos Que A promulgar De una vez Que se realizó La imprenta Y no antes ¿No? Esta cacería Porque En 1484 Inocencio VIII Emitió la bula Sumis Deshiderantes Y que esto Dio base legal A la inquisición Para perseguirlas ¿No? En 1487 Dos monjes Dominicanos Publicaron El malus Maleficarum Que es el martillo De las monjas Que es un manual De aplicación Práctica De la bula Para magistrados E inquisidores ¿No? El constituto Criminalis Carolina Del emperador Carlos V Ilegalizó Ilegalizó En 1532 La brujería El aborto Y la anticoncepción ¿No? Esto ¿Les suena parecido Algo como De las épocas De ahora En que Las mujeres Están peleando Por su libro De derecho a decidir Si usan anticonceptivos Si abortan O si no abortan Bueno Pues ahora Imagínense En aquellas épocas Cuando las mujeres Acudían A las A estas Este Personas ¿No? Para que les dieran Remedios Para el aborto Para no embarazarse ¿No? Entonces Imagínense Que problema Tan grande Era que Existieron Las brujas ¿No? En aquel momento Y Martín Martín Lutero Quería matar A todas las brujas Juan Calvino Pedía que las exterminaran Y William Perkins Proponía eliminar A las buenas Sería mil veces Mejor si todas las brujas Pero especialmente Las brujas beneficiosas Sean matadas Decía Y Entre 1450 Y 1750 Hubo al menos 110 mil procesos Que terminaron En 60 mil ejecuciones La mayor parte En Polonia Donde se mataron 10 mil Esto según En la casa de las brujas En la Europa moderna De Ryan Leppack ¿No? Entonces Imagínense Imagínense Esto ¿Qué? Eso es alarmante ¿No? Además de que Bueno Por ejemplo Yo tengo Tengo Más o menos Identificado Que por ejemplo En países altamente Católicos Como el gobierno de España No hubo ningún caso De que se hiciera una bruja ¿No? No sé A qué se deba No he llegado Muchísimo el tema Pero lo que sí es cierto Es que a cualquiera Que se le tuviese Envidia Por sus bienes O posesiones Ya que El clero El estado Administraba Todo eso Pues era muy fácil Quitarle a la gente Sus cosas ¿No? Entonces El simple hecho De ser señalado Pues ya era motivo De una investigación ¿No? Y quién no Y quién no confesaría ¿No? Bajo tales torturas ¿No? Porque eran Torturas muy crueles Como lo acabas de decir ¿No? Hasta tenían un código Este Donde Donde tenían una lista ¿No? De De las torturas Que Que podían hacer Y en sí La brujería No fue Digamos que El motivo Porque se inició Esta casera Sino fue la excusa Ya que se proveía De hierbas abortivas De remedios medicinales ¿No? A todas estas mujeres En una época En donde Era necesario Que las mujeres Concibieran hijos Porque había muchas muertes Por la peste negra ¿No? Así que Para empezar ¿No? Siempre se ha utilizado Este Digamos Que Información maleable Ya sea Políticamente Para beneficio De Algunos cuantos Entonces Pues no les convenía Que realmente Las mujeres En su sabiduría Pues Proporcionaran La ayuda A las otras Pero Vamos a ver Las brujas Realmente Han existido Ustedes han visto Brujas Ustedes Como hacen Estas brujas Este Real Realmente Que Están en como Bolas de fuego Y todo eso Pero Pero si se escucha ¿No? Ah bueno Que se escucha Estamos ahí congelados Es que nos congelamos Para refrescarlos Un poco El calor El calor Nos hace Querer Refrescarlos Pues En lo que regresa La imagen Pero seguimos Con La Ah ya regresamos Si es que Nos congelamos El calor Ah ya saben Calor Nos congelamos Entonces ya saben Ya saben Por qué Pues Esto De la casaría De brujas Pues yo creo Que estamos todos De acuerdo Que fue Intolerancia Intolerancia A Que existieran Las mujeres Que Sabían Remediar algunas cosas No les convenía Políticamente hablando Así que Les dijeron Pero pues ahora Vamos a hablar De las mujeres Más famosas Que han Ascendido Por sus Conocimientos O que Digan que Si son brujas No Tú a ver Que 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 bruja Conoces Conocco A la bruja De 71 Ya no le dejen La televisión Bueno pues Hay Muitos Famosos De las más famosas Están las Brujas Y es Es un caso Que Creo que Fue un caso Tremendo Pues Precisamente Que deriva De 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 Todo Esto Del protagonismo De la Ignorancia Y Bueno El México Este es Un dato Chistón Que La 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 bruja Que En estas Épocas Más Famosas Que Pudo A ver Existe el México O que Al menos Se decía Era Era ¿Tienen Una idea De quién? No La paca ¿No? Esta bruja Famosa Que Según Llamaron Para Que Encontraran Este Ahí Digamos Digamos Muchos Pensaron Que Realmente Había sido Un Hecho Real Que fue Esta bruja La bruja De Blair Esta película La famosa Vamos a Que Que Resulta Que Si Existió Esta bruja Que Supuestamente Es ¿No? Se Se robaba A los niños Para extraerles La sangre ¿No? Y la declararon Culpable En un juicio Por Brujería Y Espiritismo Después La desterraron Del pueblo Y Muchos Dicen Que Les dejaron Morir En el frío De Del bosque Pero Hay otra Versión En donde Dicen Que No solamente La dejaron Morir Sino que La ataron A unos árboles Y Que La desnudaron La empezaron Este A cortar Y Posteriormente La ahogaron En un En un El río La dejaron Morir Supuestamente Porque Años Después Otros Niños Desaparecerían Del pueblo Y Argumentaron Que veían Salir Del río Una mano Muy blanca Pero No tenían Ninguna Explicación De esto ¿No? Pero esto Ya fue Mucho tiempo Después Mucho 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 Tiempo Después Porque El antiguo Pueblo Que es Donde Nació Esto Que la Bruja De Pueblo De Como Sucedía Todo esto Fue un Pueblo Abandonado Y Sobre Las ruinas De este Pueblo Crearon Otro Que Volvieron A Suceder Este Tipo De Cosas Y La gente No se Explicaba ¿Por qué? Sin embargo Hay Hay Un 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 Señor Que salió Por ahí Que Decía Que Él Cuando iba Caminando En el bosque Les doy el nombre Que cuando Iba Caminando En el bosque Veía A una mujer ¿No? Correr Y que la perseguía Y que nunca La pudo alcanzar Pero Que cuando Ya Este Se dio Por vencido Siguió su vida Continuó Normal Y Empezó a escuchar Voces Que le decían Que Matara A A A A A Entonces Que Él Se declaró Poseído Por el demonio Para cometer Estas adversidades Pero Él argumentaba Que había sido Esta mujer Que Vivía En el río La que Le había ordenado Realizar Todos estos Crímenes ¿No? Aunque también Hay otro Hay 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 una versión Hay muy chistosa De uno de lo paranormal Que dice Que tenía Esta Mujer En contacto Con los extraterrestres Y que Estos Para tener vida Le pedían La sangre De los niños ¿No? Entonces Imagínense Todas estas teorías Que giran Alrededor De una persona No Y de una mañana Que le hacen Películas Y todo Bueno Mi teoría Es que Fueron los reptilianos Y le echaron la culpa A esta pobre mujer Entonces Habían salido A acabar con ellos En vez de acabar Con la pobre Con la pobre Si no Tal vez Era una persona No sé Antisocial Rara Etcétera Etcétera Pero no Por eso La autora La autora Ustedes ¿Qué creen? ¿Quién habrá sido La otra vez? ¿Quién sabe? Es que Ya A esas épocas Gente mala Siempre ha existido Desde luego ¿No? Entonces Imagínense A ver A ver Sí No Eso ya Este Es algo No comprobable Mira Y de entre Todas las brujas Famosas Está Marie La Vaux Dos Dicen que Aprendió de su madre Todos los misterios Del vudú En Nueva Orleans Hay que recordar Que en Estados Unidos Y En Nueva Orleans Sobre todo Se hizo una colonia Precisamente De africanos Y ellos Traían Pues Todas las enseñanzas Este Que les habían Heredado ¿No? Y Estos son pueblos Llenos de Encanta De magia De superstición Y todo Entonces Dicen que Ella mató A mucha gente Y que tenía Tal poder Tal poder Que incluso Podía Maldecir A las personas Hasta la cuarta Generación Es Este Tipo ¿No? Y hablando De África Había Una Una bruja Muy famosa En el Como no sé Si Tú La Hayas Ahí Digo Ahí Sí ¿Sabes? ¿Cuál? ¿No? No ¿Por qué? Bueno Entonces cuéntanos Tu bruja A ver ¿Cuál es tu bruja Favorita? No Mira Lo que pasa Es que Bueno Mira A mí me gusta Todo lo paranormal Todo lo que no se puede Comprobar Obviamente La bruja Es una parte Pues es una parte Extraordinaria Pero obviamente No Pero para mí Una bruja Es Es eso Es lo que comentamos Es gente que tiene Conocimiento Este De la herbularia Que tiene La La capacidad Incluso hasta para Este Curar Con Con cierta energía Que posee Con la luz Que tiene Lo que se le podría llamar Una curandera En un pueblo O O una partera O sea Para mí Para mí Eso es una bruja Más allá de eso Me gustan Las historias Extraordinarias De las bolas de fuego En el monte De De Todo lo que se dice En los ranchos En las comunidades Pequeñas De Este Donde incluso Muchos dejan Los guerreros De mostaza Fuera Cuando hay niños Pequeños En la casa O sea Todos esos mitos Y leyendas A mí Esa es la parte Que me encanta Esa es la parte Mágica Pero Para mí Obviamente Una bruja Pues es Es aquella persona Que tiene cierto Conocimiento Y lo comparte Con los demás Para Para el bien Cosas Que tienen Intervención Divina Como los hechizos Encantamientos Ese tipo de cosas La verdad No creo Pero dicen que Ese tipo de Ese tipo de cosas No se necesita Creer Para que existan Entonces No sé No sé Pero Pero a mí me encanta Esta parte Que no se puede Comprobar Pues una de las Brujas más Este Famosas Y que Muchos dicen Que realmente Han existido Y que la han visto Y todo Es Pues esta Mujer Que hablaba De Aquila Puyero Una bruja Del Congo Que dicen Que es la más Poderosa Que ha existido En todo el tiempo Que Los registros De ella Darán Desde la época De los romanos Y que se dedicaba A azotar Digamos A las costas Porque era La toman a ella Como una buscadora De almas Y tenía Este Poder De Transformarse En animal Tal como nosotros Lo conocemos Como los Nahuales Y de atormentar A la gente Y muchos dicen Y juran Haberla visto Todavía En estas épocas Queriendo Apoderarse De Aquellas personas Que osen Pasar Por su camino Pero imagínense Así como dicen Ah, qué horror Toparse Con 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 una bruja O Es más Vamos a organizar Una excursión Al Cerro de la Estrella Y ahí En las bolas De fuego Ahí Ahí nos Nos escondemos Y todo Pero Pues ¿Qué les parece Que ustedes nos cuenten Cuáles son Las brujas Que Más les atraen La historia Sobre la bruja Que más les atraen Porque Si es cierto Hay muchas veces Que nos vamos Con Con la bruja De Blancanieves Con la bruja De esto Pero ustedes ¿Qué piensan? Si nos vamos a dejar A la reflexión Ya para terminar Nuestro programa ¿Ustedes qué creen Realmente? Las brujas Existieron Así como tal Como nos la pintan Como esa Mujer con Arrugas Lonares Que vuela En una escoba Que bebe sangre De De niños O creen Que Realmente Es una Mujer Con conocimientos Ancestrales Que han ido Heredando Generación Tras generación Ahí se los dejo Para que Pues Nos Anden Nos manden Ahí sus Sus comentarios ¿No? Y ¿Qué te parece Si ya Nos despedimos? Sí, claro Que sí te cita Pero No, si antes La lectura Recomendada De esta semana Si es que les gusta Este Este tema Y es La historia De la brujería De Pac Manoa ¿Sí? Donde nos habla Desde Ahora sí Que desde Un poco Desde Desde la prehistoria Desde la prehistoria Cómo se ha desarrollado Este tema De las brujas En donde En qué punto Se Lo relacionaron O se unió Con el diablo O con las fuerzas Del mal ¿No? Y Y hasta qué Hasta qué punto Han llegado Ciertos intereses Para Aniquilar A mucha gente Inocente ¿No? Entonces Es un libro Muy bueno Te lo recomiendo Este Chequenlo Ok Bueno pues Yo tenía mucho tiempo Que no daba recomendaciones Daniel Así que Denle un aplauso También Y No se vayan En un momento Nos vemos Porque Sus Pequeños También Tienen derecho A escuchar cuentos Y hoy vamos a contarles Un cuento De terror Para que se porten bien Para que coman verduras No se Conéctense Y Vamos a hacer un cuento interactivo En unos momentos Nos vemos en Tessilandia Muchas gracias Recuerden ver toda la programación De nuestra radio Y aquí continuamos Gracias 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 Gracias.